Sí, ya estamos ordenados por la vida. ¡Ay, qué guapa! ¡Nieto, nieto, nieto, nieto! ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo? Desde hace muchos, 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 muchos años. Si alguna vez tendremos a las cines que antes. ¿Y hacer algo con él? Ahora que está en teatro, ¿hacer algo con él, Cintia? Pues mira, hay una obra de teatro programada para el año que viene. Pero todavía no les podemos decir. Pero ya está, ya está aceptado. Y de hecho, no sé, aquí teatro. Si ponemos al teatro helénico, pues quién sabe. ¿Con Acela también? No, Acela tiene otra cosa programada con él. Sí, sí. Pero pues a ver, ¿qué tal? Venimos a apoyar a Alberto porque es un gran amigo nuestro. Te armamos, adoramos con toda el alma. Trabajemos o no con él. Oye, ¿cómo te la pasaste en la boda? Te vimos muy, muy, muy divertido. La verdad me la pasé muy bien. Me la pasé muy bien. Siempre me contenta de ver a mis amigas, a mis sobrinas en un momento feliz de subir. ¿Qué opinas de este reencuentro, bueno, de este regreso de La Gaviota a la televisión con una mirada, con la misma mirada, este proyecto Coletivo de Ibarra? Pues yo no sé si ella ya lo dijo. Sí, ya lo dijo. Está publicado. Ah, bueno, ah, bueno. Pues me da muchísimo gusto porque finalmente Angie siempre ha sido su medio. Estuvo alejada por razones obvias de la televisión un rato. Tenía otras cosas que hacer. Pero pues ella siempre ha sido una actriz y creo que le sienta bien regresar a lo suyo y con la gente que la queremos. ¿Trabajar con ella te gustaría? Ay, sí, otra vez. Yo con ella, lo que sea, yo la amo por toda mi alma. Y en el melodrama ella decía que estaba muy contenta porque regresó a lo suyo, que es el melodrama. Claro, ella está muy contenta. Eso lo puedo decir porque ella ya lo dijo. Si no, no lo digo. Oye, señora, ¿cómo la vio en la boda? 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 Ay, gordos, yo esas cosas no las voy a comentar. Es que las dos habilidades pequeñales. Porque son como absurdas, ¿no? Sí, claro. ¿Quieren hablar de mí? Sí, claro. ¿O quieren que sea la verdad? Porque eso no tiene caso. La boda ya tiene ella su exclusiva. Yo no tengo nada que decir al respecto porque sería una falta de respeto hacia los novios estar hablando de un evento que ellos, pues, se verán en exclusiva y no es el mío. No es mi boda. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues son de 30 a 90 días hábiles y esto apenas pasó el 15 de octubre. Así es que, ¿cómo va? Pues con así. Pero, este, pero vamos bien, afortunadamente ya, ya hay, este, pues hay trabajo para febrero. O sea, estoy esperando mañana, tengo una grabación, este, y, pues, haciendo cosas mientras, ¿no? Pero parte de tu patrimonio, si, de tu hija también se puede. Claro. Es parte de mi matrimonio y yo espero poderlo recuperar porque si no, este, mi patrimonio, pues, ¿qué me va a pasar? Pero, pues, afortunadamente todo ha salido muy bien. Y en Estados Unidos que mucha gente pensaría que allá no ocurren esas cosas, ¿no? No, ahorita el fraude a todo mundo se los digo que está de apeso. Tengan mucho cuidado. Están hablando también de Amazon, de que te llegó un paquete. O sea, no contesten nada. O sea, porque además te hablan para decirte que te cometieron un fraude y son los del fraude. Y dice, oye, como conmontador del banco, estaba yo yendo a esta Sofía Niño de la Vivera que le pasó exactamente lo mismito que a mí. Que dices, qué picudo, qué buen banco, ¿no? Porque en serio. Y de hecho, la última vez que me marcaron, estaba yo en el banco en Estados Unidos arreglando este asunto cuando marcaron. Y la gerente de mi banco decía, no es cierto, o sea, tiene todos los datos como si... ¿Un segundo fraude otra vez? Pues, a mí se me... No, no quería. ¿Otra vez? Cuatro veces volvieron a marcar. Entonces, pues yo ya, todo mundo póngale, ¿no? Un número peligroso porque hay muchos fraudes de muchos tipos últimamente. ¿Qué te dio más de los fraudes después de que recometraste con el fraude? ¿También se sustituyó al que tú? ¿Qué te contigo de ella? Pues nada, pues Elisa, ella es una niña maravillosa. Ella se está dedicando específicamente a su escuela, a sacar las cosas adelante. ¿Y qué me dijo? Pues obviamente no le gusta haberme preocupada. Tenemos el compromiso en Estados Unidos de ella, de su escuela. Digo, siempre está su tierra y puedo regresar, pero a esas alturas del partido, pues ya le alcanzan seis meses para terminar la preparatoria. Y tienen una beca de 20 mil dólares y ya viene de la residencia. Entonces, más bien ahorita lo que hay que hacer es trabajar en todo lo que se pueda, ya que arranca el siguiente proyecto. ¿Los 90 días qué otra solución se cae? El departamento sigue a la venta por si alguien quiere un departamento de Miami. ¿Y además de los 90 días qué otra solución le dio el banco o me dio demanda? ¿Esperar? 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 ¿Se siente usted respaldada con esto o todo? Pues te lo voy a decir cuando el banco me conteste, ¿no? Porque capaz que me dicen que no. Ellos son los que están haciendo la investigación. Ellos son los que se han encargados de hacer la investigación. Oye, Siente, pero los delincuentes de pronto son como actores y profesionales porque hacen que uno caiga. ¿No tienes una idea de cómo son de profesionales? Te digo que la del banco no daba crédito. Yo juro que es alguien que trabaja ahí mismo porque tienen hasta el mismo condotador. Es impresionante. Y tú caiste de cierto. Pero también aquí en México te lo hacen en todos lados. Entonces ahorita pues más bien a protegerse de ese tipo de cosas porque sí te agarran en un momento como yo ahorita, ¿no? A final de año donde están todos los cierres de producciones, donde viene la cuesta de enero. Entonces sí, sí me metieron en un aprieto, ¿no? Y aparte pues empezábamos serie con VIX. Entonces ahorita pues así de gracias a Dios me llamaron inmediatamente. Hay proyectos y ya el año que viene ya está. Empiezo Novela en febrero. Luego terminamos, empezamos con Secretos de Villanas y después regreso a México a hacer teatro. O sea, estaba cubierto mi año hasta el 2025. Lo que pasa es que por 15 días yo no pude entrar porque íbamos a iniciar la Lola. Entonces yo tenía Novela en octubre para terminar el 15 de enero, pero no me prestaron. Y a la hora de la hora se cayó el proyecto de VIX. Y gracias. Oye, ¿y los amigos cómo se hicieron presentes? ¿Los amigos ayudan también? Hacela es una santa, Hacela hoy me acaban de sacar, o sea, Hacela fue la primera que me respaldó. Sorprende mucho, pero la gente que somos la gente de a pie es la gente que te ayuda, ¿no? Este, hay muchos, muchos, este, que es que pretendientes, no peleen, señora. No, no. No peleen. Yo, mi yo, no había uno que quería califrimar un Ferrari a la hora de la hora, un autógrafo en un Ferrari a la hora de la hora, no. Y si no, tengo que ir a prestarte yo así como no, porque yo te presté otra cosa, ¿no? Oye, Cintia, ¿cuál sería tu postura respecto, Cintia, pues a las declaraciones de Laura Zapata, quien dijo que pues toda esta situación era karmática en tu contra? Mira, la verdad es que yo, te voy a decir una cosa, a mí me pasó cuando me pasó con lo de Juan Vidal con Urca, yo, a mí me pagan por hacer villanías en el show, lo que opine la señora fuera del show no le voy a dar publicidad porque su opinión me tiene sin cuidado y una persona que le decía el mal a la otra, pues creo que yo no tengo ni que voltearla a ver, afortunadamente yo tengo mucho cariño del público, mucha gente ha estado escribiendo a mi Instagram, mucha gente que ni me conoce sin que te puedo ayudar y yo creo que al contrario es una bendición de Dios porque a veces la gente, el mundo nos pone los pies en nuestro lugar y este, yo no creo que sea karmático, karmático sería que mi hija se enfermara o que mi hermana falleciera y no me pudiera despedir, eso sí sería muy karmático, pero, déjala, déjala, o sea, sí procedería una demanda, pero, les voy a decir algo y ahí le ponen el pin, hacerle caso a pentontos es engrandecerlos y yo tengo una carrera que a mí me respaya y si la señora está colgada en mi cuello desde que estuve en la onda, pues no es mi problema. ¿Se reencontraron en el reality? ¿Se entiende? Pues supongo que sí. ¿No? ¿Y se ven las caras? ¿Cómo es ese? No sé, no sé cómo vaya a ser esta vez, la verdad es que a mí me da mucha risa, este, sus comentarios, yo estoy más allá del bien y del mal. ¿Con Dios ni maras perezas tal vez en este momento? Ay, no quiero hablar de la señora esta, la verdad, es que mira, te lo juro, es que es que es como Alfredo Adame, entonces a mí ponerme a esos niveles, la verdad, no, no, yo estoy en un reality donde cobro mucho más que ella por estar ahí, ¿no? Y a mí me pagan por hacer esas villanillas. No tengo nada que opinar. Oye, yo estoy hablando del reality, contó sobre una operación bastante peculiar que se realizó. No tengo nada que decir, ustedes quieran ver, no puedo vender nada que tenga en el reality, pero ustedes siempre pueden revisar en canela.tv gratuitamente y pueden ver todo lo que sucede en el show. Oye, si le gusta la polémica. Con estos frentes fríos que aquejan a la república, ¿quién te calienta las patitas? Me las calientan en otro país. ¿Como? ¿En serio? ¿Hay caricia? ¿Ya tienes galán? ¿Americanos? No, no tengo galanes. ¿Soltera, pero no sola? Soltera, pero no sola. Es solo. Gracias, cintia. Gracias, cintia. Gracias, cintia. Gracias, cintia.